Un accidente puede cambiar su vida por completo, ya sea que se lastimó en un choque o en un accidente de trabajo, los gastos médicos, daños a la propiedad y pérdida de ingresos pueden afectar su vida y a su familia económica y físicamente. En un accidente de trabajo, recomendamos que inmediatamente notifique a su supervisor, obtenga el cuidado médico necesario y nos marque de inmediato. Si usted se encuentra envuelto en un choque, lo más importante es, primero, conseguir la atención médica necesaria. Número dos, llamar a la policía para que se haga un reporte, ya que esto nos ayuda a establecer la culpabilidad del accidente. No se preocupe si no tiene papeles. En estos casos, la policía solo hará el reporte y no necesita verificar su ciudadanía. El siguiente paso sería tomar los datos de la persona que lo chocó. Eso incluye nombre, seguro, placas y cualquier otro detalle que usted crea que sea importante para poder identificar a esa persona. Siguiente, recomendamos que no hable de cómo ocurrió el choque. El que usted diga algo de cómo pasó el choque puede tener consecuencias severas a su caso. Y finalmente, recomendamos si es posible que tome fotos del accidente. Eso también ayudará a establecer la culpabilidad. Háblenos inmediatamente y no hable con los ajustadores. Recuerde que los seguros no están de su lado y solo buscan resolver el caso con la menor cantidad posible. Nosotros nos encargaremos de pelear para que se le dé una compensación justa por los daños a su persona, gastos médicos y daños y perjuicios. Si no ganamos el caso, no cobramos.